El Fuego Limpia El fuego libre las culpas Y todos somos culpables de algo Nadie gana nada con su sacrificio No pueden apagar mi fuego Mi fuego nació para liberarlos Les dije que tenía razón Acá está pasando algo ¿Me van a ayudar? Aunque quieran apagarlo Morirán en mi fuego Yo soy el fuego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.